Bienvenidos a Sabana Central Esta copropiedad cuenta con una ubicación estratégica, puesto que nos permite salir a cualquier parte de Bogotá de manera muy rápida. Contamos con vías de acceso como lo son la calle 13, la carrera 30, la avenida Caracas, la calle 6, la calle 19, entre otras. En cuanto a áreas comunes, contamos con zonas PET, canchas de squash, salón de juegos para niños, una sala de cine, una piscina climatizada y una terraza transitable. Aquí el parqueadero es sorteada, y ahora sí, subamos al octavo nivel y conozcamos este hermoso apartamento. Al ingresar, nos recibe esta cocina totalmente integral y la zona de ropas. Pasamos ahora a esta amplia sala comedor. Y en total, el apartamento cuenta con dos habitaciones y dos baños. Te dejamos ahora con la vista que nos ofrece el balcón del apartamento. Para más información, puedes escribirnos vía WhatsApp al número 322-366-9110, o también puedes visitar nuestra página web www.anfero.com.